Hola amigos, veremos cómo instalar un microondas paso a paso. Suscríbete a mi canal de YouTube. ¡Vamos! Aquí en esta cocina es donde se reemplazará este viejo microondas. Para quitar el viejo microondas lo desconectamos y sujetamos el microondas a medida que desatornillamos los dos o tres tornillos que lo soportan en la parte superior. ¡Suscríbete al canal! Y de la parte de atrás lo levantamos un poco para que se desamble del bracket en la pared. Si el bracket del viejo microondas no es exacto a nuevo, lo quitamos para reemplazarlo. De lo contrario, si es exacto, lo dejaremos. Por lo general, el nuevo bracket viene sujeto en la parte trasera del microondas. Lo quitamos para instalarlo en la pared con la ayuda de una plantilla. Esta plantilla demarca de por dónde exactamente pegarla para que el bracket quede en su posición exacta. Ya teniendo nuestra plantilla pegada, con nuestro detector de madera ubicamos los maderos que cruzan dentro de la pared y los marcamos. En este caso son dos. Colocamos temporalmente el bracket, lo nivelamos y ponemos tornillos a medio colocar buscando los orificios del bracket más convenientes que se atornillarán en los maderos. En el medio no hay ningún madero tras la pared. Como vemos, al colocar un tornillo, éste entra y sale fácilmente. Ahí colocaremos un tornillo especial para el bracket. Estando ya seguros de estas marcas para el bracket, las sacamos con los dos tornillos. Y volvemos a poner los tornillos a medio entrar para no perder de vista las marcas y no confundirlas con los orificios del viejo bracket. Y quitamos la plantilla. Este es el tipo de tornillo que utilizamos en el área que no se encuentren maderos tras la pared. Tornillos de enclaje. Este entra por el orificio y al atornillarlo, ajusta el bracket. Con un destornillador, me ayudo para ampliar más el agujero en la pared. El tamaño es suficiente para que entre ajustada la parte de enclaje del tornillo. Colocamos el tornillo en el orificio correspondiente del bracket. Y atornillamos el enclaje hasta que se vea la punta del tornillo al menos un cuarto de pulgada. Para instalar los tornillos donde están los maderos, los abrimos con la barrena correspondiente para que queden listos al momento de instalar el bracket. Ahora procedemos a hacer la instalación. Colocamos el bracket empujando el tornillo de enclaje hacia el orificio. Y jalamos el bracket hacia adelante para probar que haya anclado tras la pared. Alistamos los dos tornillos que irán atornillados en los maderos. Con la ayuda de una pinza, sostengo el tornillo, jalándolo suavemente hacia uno mientras va ajustándose el enclaje tras la pared. Lo dejamos semiapretado y nivelamos de nuevo. Terminamos de ajustar el tornillo de enclaje y por último con la ayuda de un ratchet aseguramos los tornillos contra los maderos dejándolos bien apretados. Procedemos a colocar y pegar la plantilla que va contra la parte superior del gabinete. Por lo general, son dos tornillos que soportan el microondas desde arriba, de acuerdo a la plantilla. Yo coloqué dos tornillos semipuestos como guía para los orificios. Por donde atraviesa el cable eléctrico también lo marcamos, para abrirlo con una barrena con copa circular. Pero en este caso el agujero coincide del antiguo microondas. Teniendo listas las marcas, quito la plantilla y con la barrena correspondiente al ancho del tornillo, abro los agujeros y compruebo si estos pasan. Como esta cocina tiene lista la campana de extracción, necesitaremos colocar el extractor en su posición correcta. En la parte de arriba del microondas, desaseguramos y quitamos una platina para poder sacar y girar el motor de extracción. Es decir, las aletas del extractor tienen que estar mirando hacia arriba. Al girarla en su posición correcta, lo colocamos en su lugar y la aseguramos de nuevo con su platina y tornillos. Para conectar la campana con el microondas, colocamos deslizando por un lado de la platina el amortiguador de la campana. El braque tiene unos soportes para que encaje el microondas. Para proceder a instalarlo, lo levantamos diagonalmente hacia nosotros para que el microondas caiga y encaje de la parte de atrás. Yo uso un pequeño butaco para pararme sobre él y poder seguir haciendo la instalación. Recuerden, tener la herramienta y tornillos listos dentro del gabinete. Mientras soporto con una mano el microondas, con la otra mano, cruzamos el cable eléctrico a través del agujero hacia el gabinete de la cocina. Y colocamos los tornillos en su posición y los atornillo con un destornillador de mano o mejor aún, con uno eléctrico. Para terminar la instalación, lo conectamos. Y en el área de la unión de la campana con el microondas, lo sellamos con cinta para ductos para evitar que el aire se escape al momento de utilizar el extractor. Ahora, ya simplemente colocamos los filtros bajo el microondas y la bandeja o platos del microondas. Listo nuestro microondas. Bien amigos, espero haya sido útil este video para todos ustedes. Suscríbete. Nos vemos en el siguiente tutorial.